La red escolar en las montañas de Cienfuegos comprende desde la primera infancia hasta la educación técnica y profesional. Los más de 500 alumnos que habitan en la serranía tienen garantizado la base material de estudio y de vida para el primer semestre del actual curso. En el municipio de Cumanayagua tenemos un total de 21 centros educacionales, de ellos 19 escuelas primarias, el centro mixto que contempla las educaciones desde el nivel primario hasta la enseñanza técnica profesional. También contamos con dos campamentos, un campamento enclavado en el asentamiento La Sierrita, Manuel Prieto Labrada y el campamento Esnaldo Milian en Cuatro Vientos. Tenemos también una matrícula de 525 estudiantes y un total de 219 trabajadores del sector de la educación. En la comunidad de Sabanita recuperaron la instalación docente, hoy 10 alumnos desde primero a sexto grado reciben clases. La cercanía a sus viviendas da la posibilidad de aprovechar el tiempo. A mí me gusta más esta escuela porque me quedo más cerca de mi casa, porque no tengo que viajar en guagua y yo antes iba a la escuela del sopapo que se llama Pablo Esteve de la Rosa. De igual manera el centro Manuel Puerto en Cuatro Vientos acoge a más de 30 educandos. Algunos de ellos de forma interna conviven bajo condiciones de vida que facilitan una estancia placentera. Serán ocho meses donde el esfuerzo de alumnos y profesores servirá para que transiten satisfactoriamente la etapa lectiva en las montañas. Estudiantes que aún en condiciones higiénicas y de ajuste metodológico caminarán por un curso que como siempre tendrá calidad en los contenidos que reciban. Guillermo Martínez López, Notisur. Guillermo Martínez López, Notisur. Guillermo Martínez López, Notisur.